El boletín oficial de la provincia ya ha publicado la convocatoria de subvenciones dirigidas al apoyo y fomento de festejos taurinos en la provincia durante este año 2015. Se trata de una bolsa de ayudas por importe total de 100.000 euros de las que se pueden beneficiar aquellas asociaciones taurinas que bien organizan festejos subvencionando el Seguro de Responsabilidad Civil, la compra o adquisición de reses, el alquiler de barreras o el Seguro Médico, entre otras, o bien publicaciones, revistas, exposiciones y demás actividades relacionadas con la cultura taurina. Del importe total se destinarán 90.000 euros para la organización de festejos taurinos y 10.000 euros para la difusión y promoción de iniciativas taurinas. La dotación económica de cada subvención concedida no superará la cuantía de 1.500 euros en el primer caso y de 500 euros en el segundo. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 18 de junio. Y las bases completas se pueden consultar en el boletín oficial de la provincia. El diputado de la Escuela Taurina, José Pons, ha explicado que la provincia de Castellón no se entiende sin la tradición taurina. Y en su defensa llevan a cabo esta iniciativa, al igual que muchas otras, para seguir llenando los pueblos de visitantes y generando más y nuevas oportunidades económicas. Cabe destacar que los festejos de Bousa al Carrer implican un impacto económico cifrado en 46 millones y medio de euros en toda la comunidad valenciana, lo que demuestra la atracción que estas celebraciones ocasionan y que afectan a sectores tan variados como el sanitario, seguros de responsabilidad civil, ganadero, plazas portátiles y elementos de cierre, así como la creación de nuevos puestos de trabajo. Los festejos taurinos por su historia, idiosincrasia, consideración tradicional y seña de identidad del pueblo valenciano merecen el mayor apoyo institucional posible desde las administraciones valencianas, según ha concluido el diputado provincial.